Ah, ya lo sabía que tú ibas a volver A suplicarme te perdoné, pero ya ahora yo ya te perdoné Ah, y así es la vida, que te fuiste con aquel Que te ofrecía alguna riqueza, mientras yo pobre amor muriéndome Nunca perdí la esperanza de que volvieras a pedirme perdón Soy el que más te conviene porque yo conozco bien tu corazón Apóyate mi hongo y llora, llora tu pena mi amor Olvida ya lo pasado, yo te perdono tu error Apóyate mi hongo y llora, llora, llora Apóyate mi hongo y llora, llora mi amor Apóyate mi hongo y llora, llora, llora Apóyate mi hongo y llora, llora tu error Ay, ya lo sabía que tú ibas a volver A suplicarme te perdoné, pero mi amor yo ya te perdoné Ah, y así es la vida, tú te fuiste con aquel Que te ofrecía alguna riqueza, mientras yo pobre amor muriéndome Nunca perdí la esperanza de que volvieras a pedirme perdón Soy el que más te conviene porque yo conozco bien tu corazón Apóyate mi hongo y llora, llora tu pena mi amor Olvida ya lo pasado, yo te perdono tu error Apóyate mi hongo y llora, llora, llora Apóyate mi hongo y llora, llora mi amor Apóyate mi hongo y llora, llora Llora, llora, apóyate mi hongo y llora Llora, llora, llora tu error Apóyate mi hongo y llora, llora, llora Apóyate mi hongo y llora, llora mi amor Y sabes qué, chavarrita, mejor llora, llora